De nuevo unas 400 personas invadieron un lote en arboletes. Esta vez no fue el de la Universidad de Antioquia, sino el antiguo aeropuerto donde se planean construir las viviendas gratis del gobierno nacional. En menos de un mes, esta es la tercera ocupación de este grupo de personas a un lote privado. Como el gato y el ratón parecen autoridades e invasores en arboletes, los mismos que ocuparon el lote de la Universidad de Antioquia la semana pasada, esta vez se fueron para el antiguo aeropuerto y que ahora es destinado para la construcción de las viviendas gratis. Entonces queremos el lote, porque nosotros hacemos nuestras casas como nosotros queramos. Si queremos poner dos tablitas o un plástico. Alrededor de unas 450 personas armaron estas carpas improvisadas para alojarse allí y pedir que le den una vivienda digna en el municipio. Tuvimos una invasión allá, tuvimos un desalojo pacífico para no tener problemas, pero ella nos engañó y estamos dispuestos a la batalla aquí. Se está tratando de localizar la llegada del ESMAD, de personal calificado para este tipo de eventualidades. Muchos de los invasores están esperanzados en salir favorecidos en el sorteo de viviendas gratis de la presidencia, pero el proyecto no arranca y estas familias siguen en arboletes de lote en lote. Desde el municipio de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias.